¿En qué sentido? Bueno, pues la verdad que tenemos una universidad, que es una universidad pequeña, una universidad que la verdad, pues tenemos que estar orgullosos de cómo está funcionando y de cómo institucionalmente se están llevando a cabo muchos de los procedimientos académicos de la institución. Realmente es una universidad en la cual, como en todas las instituciones, pues por supuesto hay problemas, hay cuestiones que hay desacuerdos, entonces pues la Defensoría Universitaria, que realmente es la comisionada del claustro, es un órgano que está elegido por el claustro universitario, que es el órgano que representa a toda la comunidad universitaria, el máximo órgano de representación de la comunidad universitaria, pues realmente lo que hacemos es ser como el garante de todos los derechos de la comunidad universitaria y de todos los miembros de la comunidad universitaria. Muchos piensan que solamente, sobre todo los estudiantes, somos defensores del estudiantado, del alumnado. Realmente el alumnado es quien más usa esta oficina, este servicio, pero también estamos, por supuesto, a disposición del profesorado y del personal de administración técnico y de gestión. La mayoría de las veces es reunirnos aquí, en la sede de la oficina de la Defensoría Universitaria, ver cuáles son esos problemas, intentar llegar a un acuerdo o ver, sobre todo, trabajar la empatía de unas personas con otras. Es decir, que evidentemente todo depende de la perspectiva con la que una persona se enfrenta a un conflicto y la idea, sobre todo, es porque una persona se ponga en el lugar de la otra para que realmente entienda cuál es su posición, cuál es su visión del problema que están teniendo. Eso es la mayoría de las ocasiones, lo atendemos así y lo resolvemos así. Ya otras cuestiones, cuando no hay otras soluciones o las personas no quieren colaborar, que suceda en algunas ocasiones, entonces ya pasamos a otros órganos, ya la Defensoría no puede actuar, porque la Defensoría no es un órgano ejecutivo, es un órgano de mediación, de consenso, que lo que yo me he enfrentado, lo que yo me he encontrado en estos años de gestión, aproximadamente son seis años, pues realmente hay muy buena voluntad por parte de toda la comunidad universitaria, para solucionar los problemas, para atender y ver cómo podemos llegar a acuerdos entre diferentes posturas, por supuesto también por parte de los órganos de gobierno, del restaurado, las diferentes direcciones del equipo de gobierno y de canatos, direcciones de centro, direcciones de departamento, la colaboración es continua y constante, cualquier información que les pido, cualquier intento de buscar o de que ellos intercedan también para intentar llegar a acuerdos y a consensos, están siempre dispuestos a colaborar, me he encontrado con eso, que realmente no me lo esperaba inicialmente, yo conocía muchos años, llevo ya muchos años en esta universidad y evidentemente la conocía, pero me ha sorprendido el alto grado realmente de empatía, de búsqueda de soluciones y de consenso que ha tenido la inmensa mayoría de la comunidad universitaria. En la Defensoría tendemos tres tipos de asuntos, por un lado quejas, consultas y mediaciones, intermediaciones realmente, porque aquí no hay unas mediaciones de carácter profesional, sino lo que hacemos más que nada es conciliación, no hay una labor de conciliación, pero las quejas son las que menos existen, porque realmente las quejas van, por lo que he visto también en este tiempo, el funcionamiento de la Administración siempre es mejorable, por supuesto, pero normalmente es muy correcta y muy adecuada, y aunque hay quejas, pero se suelen resolver sin problemas, pero sobre todo son aspectos de consulta, dudas sobre la aplicación de una normativa, atender a una interpretación de algún reglamento, ver cómo resolver algún determinado problema de una manera que no sea acudiendo a la inspección de servicios o a otro órgano de gestión de la universidad, entonces esa es la mayor parte de la labor de la Defensoría. Yo destacaría dos cosas, por un lado, que cada vez hay más miembros del personal de administración del PTGAS, personal técnico de administración y gestión de la universidad, que acuden a la Defensoría para hacer consultas o para valorar o para buscar apoyo en algunas ocasiones, y también del PDI, es que hace quizás 10 años aproximadamente, el 90% de los casos que se tendían venían por parte de los alumnos, ahora estamos aproximadamente en el 60%, eso quiere decir que los otros dos sectores, el PDI, el profesorado y el PTGAS, pues realmente también entienden la Defensoría como un organismo que pueda ayudar a resolver determinados problemas o a atender, no es solamente al alumnado que se ve como desfavorecido, porque es la parte más sensible o más débil del colectivo universitario. Este año, en el curso 2024-2025, celebramos el 25 aniversario de la Defensoría Universitaria en la Universidad de Huelva. Ahí vamos a hacer algunos actos que son líneas que van en lo protocolario de querer celebrar realmente ese acontecimiento, esa fecha, por lo cual vamos a hacer el encuentro nacional que se hace de todas las Defensorías Universitarias, que va rotando entre todas las universidades cada año, es un encuentro anual, y este año solicité al Consejo Ejecutivo de la Conferencia Nacional de Defensoría Universitaria que se hiciera en Huelva, lo aceptaron y ahora mismo estamos trabajando, gran parte de nuestro trabajo es preparar y organizar ese congreso que será a finales de octubre de 2024, para iniciar el curso. Pero en esa línea yo también quería reivindicar el pasado también de la propia Defensoría, es decir, queremos ver cómo, en la línea de la pregunta que me has realizado antes, cómo ha cambiado la Defensoría a lo largo de estos 25 años. En ese encuentro participarán los anteriores defensores universitarios y defensoras para ver la experiencia y la evolución desde esos tiempos iniciales de la Defensoría hasta la actualidad. Entonces, en esa evolución también queremos determinar qué es lo que significa ahora mismo la Defensoría. Entonces, en la línea de lo que estabas preguntando, una de las líneas prioritarias que queremos desarrollar es hacernos cada vez más visibles en la universidad. Yo creo que lo hemos ido consiguiendo, con mis anteriores compañeros en el cargo y yo, hemos ido haciendo esa consolidación de la Defensoría, pero creo que tenemos que hacernos más visibles. Y después también, por otro lado, hay ahora mismo muchos aspectos en los que estamos plenamente trabajando y es lo que yo creo que nos va a dedicar gran parte del trabajo en los próximos meses, que es la gran revolución normativa que vamos a tener con la aparición de la LOSU. La LOSU ha supuesto el cambio de estatuto, tenemos que cambiar el reglamento, entonces nosotros nos hemos puesto a disposición de la Rectora y de la Secretaría General y de todos los vicerectorados, los vicerectores por supuesto y vicerectoras, para aportar la experiencia o la información que la Defensoría tiene para mejorar todos esos procesos de elaboración de nuevos reglamentos, empezando por los estatutos, que es el gran reglamento marco, y a partir de ahí, pues todos los otros reglamentos que tendrán que ir modificándose a partir de esa adaptación de los estatutos a la nueva ley, pues aportar toda la experiencia de la práctica, de las quejas, de las consultas, todos esos problemas que se han ido detectando a lo largo del tiempo, para que sean asumidos y se han contemplado esas problemáticas en los nuevos reglamentos. Yo creo que sobre todo la idea y lo que tiene que tener claro todo el personal, sobre todo los alumnos, los estudiantes, que son los que, como decíamos antes, que son el personal que es más vulnerable, es de que quien venga aquí, todo lo que se habla aquí es confidencial, es absolutamente confidencial, es la primera premisa. Nada de lo que se hable en este despacho, en el marco de las actuaciones de la Defensa Universitaria, puede ser informado, comunicado a otro, ni a otro órgano de gobierno, ni a una comisión que requiera algún informe para hacer un expediente, para que haya abierto un expediente informativo o disciplinario, todo lo que se habla aquí es absolutamente confidencial. Por lo tanto, ese es un papel importante que deben de tener en cuenta todo el que viene, porque muchas personas están coartados cuando llegan, porque consideran que lo que digan aquí después puede ser usado contra ellos, en algún otro expediente que se pueda ver para abrir posteriormente. Entonces, insistir sobre todo en el carácter de autonomía y de confidencialidad de todo lo que se habla aquí.